Nosotros la anterior semana nos ha llegado un comunicado del FENSEGURAL, que nosotros tenemos otra como CASEGURAL, hay otra también que se llama FENSEGURAL. Entonces el FENSEGURAL se encargó de darnos una nota para una invitación, para los previos, para ver el lugar, cómo era, por si nos interesaba. Pero como les decía, nosotros no hemos llegado nada de acuerdo, hasta el momento no se le ha dicho mucho a los compañeros tampoco, porque como nosotros somos un sindicato por los trabajadores representantes, entonces se fue a ver los previos, la distancia, el lugar y todo eso, para recién nosotros informarle a los trabajadores. Entonces, pero por el momento no hay nada, no, solo mostraron el lugar, la distancia y el lugar, no nos hablaron nada. Del lugar, desde la ciudad hasta ese lugar, la distancia que corre, más o menos lo que nos informaron de una hora y media a una hora y cuarenta y cinco. ¿De monto le dijeron que iba a ser? No hemos hablado nada de monto, ni dijeron nada de eso, solamente nos hicieron la invitación para ver si nosotros accedíamos y estábamos de acuerdo. Me imagino que es para toda la Caja Nacional, yo creo, no sé, pero la invitación se llegó como que asegurar para verlos.